México tiene la planta de reciclado de PET más grande del mundo, capaz de transformar 3.100 millones de botellas anuales en 50.000 toneladas de resina, lo que permite retirar plásticos del planeta, evitar emisiones de gases efecto invernadero y mitigar el cambio climático. La planta de la empresa PETSTAR, ubicada en Atlacomulco, Estado de México, fue nombrada en 2013 la planta de reciclado de PET grado alimenticio más grande del mundo por la compañía PCI PET Packaging, ya que a través de su operación se recupera el equivalente al 70% de los envases de PET e incorpora el 35% de resina reciclada en botes de bebidas, incluyendo el 100% en millones de botellas. El reciclaje de los envases genera un importante impacto ambiental, pues retira del entorno alrededor de 80.000 toneladas de botellas. La producción de la resina reciclada de PET grado alimenticio reduce un 87% la emisión de gases de efecto invernadero, comparado con el uso del producto virgen, gracias a un proyecto de cogeneración y el uso de energía eólica. Asimismo, la planta ha generado un modelo de negocio único basado en una economía circular, integrado desde la recolección de la botella hasta su incorporación en envases nuevos con contenido reciclado y cuenta con 1.200 puntos de recolección.